Música Carece de brillo el lugar donde el sol se esconde Y tu voz se apaga lentamente si no pronuncias mi nombre Un amante como yo no lo vas a conseguir Tendrías que arrancarte la piel que yo marque con mis caricias Un amante como yo nunca lo vas a encontrar Un amante como yo jamás Música Carece de encanto la flor que no exhala su aroma Si yo no estoy junto a ti tu te sientes sola Porque soy yo el que enciende tu hoguera solo con mirarte Porque soy yo quien te transporta a otro mundo nomas con besarte Música Porque soy yo el único, el único que puede calmar tu sed Porque soy yo un amante como yo no se encuentra donde quiera Porque soy yo, porque soy yo quien llena tus vacíos completamente Porque soy yo Y el motivo porque te vas el único hombre por quien tu vuelves Porque soy yo Quien te hace sentir la mujer mas amada Porque soy yo Quien te hace sentir completamente realizada Porque soy yo, porque soy yo, tu único amor Porque soy yo, el dueño entero de tu corazón Porque soy yo, el que solo con mirarte Logra encender tu hoguera Porque soy yo, ese amor que no se encuentra donde quiera Porque soy yo, el que con caricia escribió en tu piel Porque soy yo, que soy el único dueño de tu querer Porque soy yo, con quien, con quien te das a la fuga Porque soy yo, el mar donde se refleja tu luna Porque soy yo, quien te hace sentir Quien te hace sentir, quien te hace sentir que estas viva Porque soy yo, ese amor que nunca se olvida Porque soy yo, el Dios no ha llevado la fe Que todo pero yo, el hombre Porque soy yo, el hombre Soy yo, el hombre Y el hombre